En la Escuela Independencia F775 de Curanilaue se desarrolló la muestra artística comunal en la que los colegios presentan sus mejores talentos artísticos. Esta actividad está inserta en los juegos municipalizados escolares del área artística que sólo se realiza en la región del Bío Bío y tiene la connotación de mostrar las cualidades artísticas de los alumnos dándole una tremenda importancia y valor a las condiciones de los educandos. Los diferentes colegios participan de esta competencia para clasificar y representar a nuestra comuna en la capital regional donde concluirá esta muestra artística. Las escuelas de 758 Ramiro Roa, la Escuela Gólico Sur F765 y la Escuela Independencia F775, anfitriona de esta actividad, le dieron vida a esta jornada artística comunal. A cada representante se le entregó un diploma por su presentación en esta muestra comunal. Bien presentados los grupos, aquí hay un trabajo de años, cierto, de los profesores, hay que destacar su labor, la labor de los profesores que están a cargo de esta área, el área musical, el área artística, la danza, hay muchos de ellos que hicieron su presentación y proyecciones, como la Escuela Ramiro Roa, que también hizo y recordó varios de nuestros integrantes de la colonia, cierto, en nuestro país y fue muy bonito. Un gran referente de la música folclórica y gran formador de generaciones de folcloristas con una trayectoria de más de 40 años en la comuna, nos comentó de esta actividad. Contento porque sabe usted que el año pasado se fueron casi todos los alumnos, toda la generación a octavo, entonces como usted pudo ver aquí hay niñitas desde primero hasta quinto, sexto año, pero es una generación absolutamente nueva, así que estamos contentos porque el folclor tiene presente y también tiene futuro. Los grupos musicales presentaron bailes típicos coloniales y música sudamericana, con algunos arreglos de parte del docente Darío Coronado, que finalizaron su presentación con el pegajoso ritmo de la cumbia.